El Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tlaxcala reporta un avance del 80% en la modernización de la carretera Ciudad Industrial Chicotencal 1 Nicolás Bravo, Ciudad Industrial Chicotencal 2 Huamantla, como parte del compromiso que hizo el presidente Enrique Peña para la entidad. La directora del centro en el estado, Hortensia Martínez, destacó el impacto que representará esta obra en la zona industrial. Creo que es muy importante por la situación de que va a conectar la zona industrial 1 con la zona industrial 2, entonces esa parte nos va a facilitar el que ya no pasemos por SIGS 1, anteriormente bueno hasta el momento siguen pasando todo lo que es el transporte sigue entrando dentro de la zona industrial, entonces eso nos va a facilitar que sea por la parte de afuera de alguna manera y nos va a conectar de alguna manera a la carretera Audi hacia Veracruz, entonces yo creo que es una parte importante donde ahorita se calcula que van a transitar ahí aproximadamente 5 mil vehículos diarios. De acuerdo al proyecto son 24 kilómetros de carretera adicional a otros puentes que ayudarán al cruce de pobladores de la zona. De ahí bueno se han suscitado precisamente por diferentes peticiones de las propias ejidatarios, de las comunidades y demás, hemos ampliado ahí grandes trabajos que son en este caso traemos ahí 3 puentes muy importantes que son 3 PCB, uno es el ferrocarril, el otro es San Diego y el otro es el puente Velasco, son puentes que de alguna manera fueron licitados ya mucho después, que repito no van dentro del compromiso presidencial, pero si son trabajos que en su momento fueron solicitando las propias comunidades. En cuanto al bloque de vecinos de la zona que realizaron la semana pasada por la supuesta suspensión de trabajos en la obra, Martínez Olivares puntualizó que por la veda electoral los trabajos se detuvieron pero reiniciaron en esta semana. Se dio la atención oportuna, fue ese mismo día, fueron mis residentes de obra, se hicieron compromisos, de los cuales ese mismo día ya se resolvió la situación. Sí quiero comentar también que ellos, lo que respecta a nosotros, no se han acercado, siempre se les recibe a la gente. Sabemos por ahí que por la radio, si no mal recuerdo, Guamantla, es donde ellos habían manifestado su inconformidad. Sin embargo, también por las lluvias, pues se van destrozando, hay partes de los propios tramos, ¿no? Y sí se le va dando mantenimiento, inclusive el compromiso fue que se iniciaba el día de hoy los trabajos precisamente de todos los accesos para ya ellos tener un mejor tránsito. La inversión total de esta obra es de mil millones de pesos, se prevé concluya en tres meses, dependiendo la liberación de recursos federales. Para el sistema de noticias anuales.